Mésero traiga champén Te quiero complacer Las bebís de atrás Y ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logré apantallar Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta ferrear La niña me besa y besa Fesa sabor fresa Quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta el alcohol aplebada Por una fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Bendito veneno Bendito veneno Me tiene sin sueño Una bachil en el puerto El muchacho aleje Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi golpe grande Camina sin miedo No se me ponen No se me pongan No se me pongan un diablo Porque no la pienso Y me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta hablar con la plebada Por una fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre veniando Algo viejo Fui, soy, seguire Rock, baby, ya esto Ja, ja Oh, oh